La verdad que estamos muy contentos, tenemos toda esta gente que se ve acá atrás, que nos acompaña, que son todos colaboradores de la misma y que todos, como siempre, con el mismo objetivo de tratar de dar el mejor servicio y sobre todo un servicio como el nuestro, que es la salud. Era un sueño, era un anhelo llegar a tres décadas, pero no es algo sencillo de conseguir, ¿no? Y no, siempre les sé decir, arrancar nos costó muchísimo, pero siempre dijimos, creemos en la gente, nos gustaba el lugar, los que íbamos conociendo, porque éramos desconocidos en aquel tiempo, nos apreciaban mucho, hicimos muchos amigos, mucha gente que nos seguía, y bueno, con el tiempo se fueron sumando y hoy vemos que tenemos una familia grande, porque una familia que cubre todo el centro de Punilla, que hoy habrán escuchado por ahí, hubo alguna sirena, pero bueno, dijimos, vamos a mostrarle a la gente por ahí cómo estamos todos juntos, porque siempre estamos trabajando, hicimos un impas y hicimos un poquito de ruido para que nos vean. ¿Dentro de este grupo de trabajo, alguno queda de esa primera hora? Sí, sí, tenemos gente de 29 años, sí, y de 30 también, porque tenemos uno de los primeros paramédicos que hubo, los tenemos acá, que ya no trabaja, pero pues ya se puso viejito, y entonces bueno, ya no quería trabajar y bueno, pero lo mismo lo invitamos, hay varios, varios de aquella época, lo que también, eso nos pone contentos de que haya gente que permanezca muchos años en la empresa, eso hace que de alguna manera se sientan cómodos y nosotros también. En este crecimiento sostenido que han tenido, por ahí, ¿cuáles son los logros que más destacás? Y mira, nosotros siempre hemos tratado de dar el mejor servicio y la mayor cantidad de servicio, siempre hemos ido agregando, porque creemos que la innovación y el ofrecimiento de nuevas alternativas de salud hacen de que la gente y nosotros nos sintamos cómodos. Y este año hemos hecho un empujón grande, porque hicimos una clínica, que es una clínica que no es muy grande, pero que es una clínica que, digamos, muy linda, con pocas camas, pero para tener una buena atención, para no tener esa atención de... que sea bien personalizada, que nosotros tengamos acceso a todos los pacientes, que se sientan cómodos. Tenemos quirófano, que antes no lo teníamos, tenemos un quirófano chico, ahora pusimos, hacemos cirugía de mediana complejidad, sala de parto, hacemos cesárea, obstetricia, así que estamos trabajando bien, muy bien. Y bueno, y también sobre fin de año dijimos, tenemos que poner todo lo posible para que estemos lo mejor en lo que es tecnología y en lo que es recursos, y compramos dos móviles cero kilómetros ahora este mes, así que dijimos, bueno, cumplimos los 30 años con estrenos, estrenos importantes, estrenos importantes, sobre todo para los afiliados, y para que la gente que trabaja con nosotros, que es esa que está las 24 horas atrás de toda lo que es la salud de la zona, se sienta cómodo también. Así que con todo eso, ya este año vamos a tener muchas ideas respecto a lo que es ya la más... ya teniendo lo que es la parte de tecnología, lo que es la parte de servicio, estamos ahí tras tener algunos cambios, lo que hace al tipo de servicio, y eso siempre trabajando para mejorar, pues no nos podemos quedar quietos. ¿Ese puede ser el principal objetivo de este 2018? Desde 2018, así, es un objetivo de afianzar desde adentro de la empresa, algunas cositas que queremos mejorar, y dar quizá operativamente, hagamos algunos cambios también, pero todo siempre a favor y en más para los afiliados. ¿Cuál sería el mensaje del SEM para la comunidad que los ha acompañado? Y que cuando vinimos nosotros en el 87, como siempre les digo a la gente, yo tenía un chiquito de dos años, hoy tengo un chico de 33 años, y tengo tres hijos más, y tengo casa, y tengo una empresa que se agrandó y todo. O sea, la falda, en lo que es personal, la falda es todo, me dio todo, me dio familia, me dio bienestar, y me dio satisfacción profesional en lo que es personal. Y lo que es, en lo respecto a la empresa, también han hecho de que la empresa, porque la gente es la que nos ha, siempre los afiliados, y doctor, ¿y por qué no pone esto? Y doctor, ¿por qué no nos da esto? Y bueno, fuimos satisfaciendo todas las necesidades que podíamos. Entonces, por ahí uno protesta, por ahí uno escucha comentarios de la ciudad, o de la provincia, o del país, este país, bueno, yo la verdad que nosotros estamos totalmente agradecidos, totalmente contentos, y la verdad que no tengo palabras para agradecer y para decirle a la gente que gracias a toda esta colaboración y a todo este apoyo, hoy nosotros y ellos estamos con una empresa de primera línea. Doctor Lormudes, feliz cumpleaños. Gracias, gracias a ustedes, hasta luego. Y buen 18 para todos.